Buenos días, sean bienvenidos a mi video. Hoy les hablaré sobre comentarios reales y el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega nació en Cusco el 12 de abril de 1539. Fue autizado como Golden Story de Figueroa. Logra el reconocimiento de sus derechos como el padre de un conquistador de sus padres fue que nací en Garcilaso de la Vega. En 1590 inició su vida literaria con lamentable traducción de los diálogos de amor. Su gran obra máxima es Comentarios Reales, trata de la historia, cultura e instituciones culturales del Imperio Inca. Garcilaso fallece en Córdoba a los 23 de abril de 1616. Consideradamente el mismo día que fallece Miguel de Ferran Saavedra y William Sheffield. Datos de la obra. La obra fue publicada en 1609. La segunda obra de los Comentarios Reales se publica últimamente en Córdoba de 1717. Con el título de Historia General de Perú destacando su elogio del Incaico en que se relata en la conquista y las guerras civiles. Género literario, narrativo, especie literaria es crónica ya que el autor pertenece a la etapa clásica de la literatura de la comunión. Tema principal. Los Comentarios Reales se apoyan en los recuerdos del autor y su capacidad de interpretar a sus historiadores que ha recogido de sus parientes indígenas. Se inició el libro con la proclamación de su conocimiento del quecho, dominio de la ortografía, la ventaja sobre otros historiadores. Los personajes principales son los incas, los dioses, súbditos, montedores. El resumen de la obra Comentarios Reales. El Inca Garcilaso de la Vega narra el maravilloso mundo de los incas sobre el descubrimiento del nuevo mundo del nombre del Perú. De la idolatría y manera de vivir de los incas. Dicen que los indios peruanos empezaron a tener alguna forma de república desde el tiempo del Inca Manquetapa y el Inca Roca. Han vivido sin ninguna enseñanza de leyes, teniendo los provechos que cada pueblo que tenía dentro de su jurisdicción. También resalta la ley agraria que trataba de dividir y medir las tierras y repartirlas entre las vecinas que cada pueblo, el cual se cumplía con gran diligencia. Y rectitud de servidores medían las tierras que llamaban Tupu y las repartían entre los vecinos, señalando su parte y calculando que los vestidos caminaban y las cosas precisas como el oro, la plata y las piedras. Los indios que estaban las super excluidas, los banquetos y comidas, los pueblos delante de sus piratas para que reconcilias en el pánimo y guardas en mutua paz. Y para los ganadores y trabajadores que tenían para pasar los ríos y para sus pesquerías de la destrucción del templo y sus riquezas, uno de los principales ciudadanos de los Reyes Incas fue la imperial ciudad de Cusco. Los indios la adoraban por haberla fundada en América en Cocapas y la conquista que hizo disfrutadera la corte de los incas. Bueno, gracias. Dale like si te ha gustado, suscríbete, activa la campanita y comparte para motivarme. Gracias.